Me acompaña Carlos Díaz, él es director del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y me gustaría primero que nada, Carlos, ¿qué realmente los panameños entendemos por democracia? Bueno, muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan, Dios les bendiga a todos. Te agradezco la pregunta porque precisamente el Centro de Estudios Democráticos es una iniciativa de este organismo electoral de no solamente perfeccionar la democracia entendiéndola como elecciones, sino precisamente trabajar en la formación del ciudadano. La democracia es un sistema que se sustenta en valores democráticos y para poder vivir en democracia el ciudadano debe vivir esos valores, debe respirar esos valores, sus actuaciones deben estar impregnadas de esos valores democráticos. Pero ciertamente pareciera que en Panamá y por décadas hay una cultura del voto. Como usted sabe, los panameños corren a votar. ¿Endosamos un cheque de cinco años? Tenemos un alto porcentaje de votación. En ese sentido no hay que empujar a los panameños a que voten. Sin embargo, pues estamos trabajando precisamente en eso y desde hace años. Desde 1991 a través de convenios con el Ministerio de Educación hay ciertos programas en las universidades, en las escuelas, ¿verdad? Y precisamente para que la gente vaya conociendo lo que es realmente la democracia. Nosotros yo creo que los partidos políticos nunca nos habían costado tanto dinero como ahora y nunca habíamos tenido una clase política tan pobre de discurso. Y yo creo que si hay algo que ha afectado las redes sociales es que nosotros estamos viviendo con una clase política que lo único que sabe decir son eslóganes y palabras de 140, 240 caracteres. Es decir, no hay más ya ese hombre del balcón que podía hablar sin ningún tipo de papel. Sí, pero fíjate que las reformas electorales hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Y cada cinco años se reforma el código electoral tratando de traer normas que perfeccionen el sistema democrático. Pero aún así falta mucho por hacer. Realmente la clave está en la educación, la clave está en la formación a lo interno de los partidos políticos, pero también la formación que le demos en las escuelas, en las universidades, la ciudadanía. Y el tribunal se involucra directamente en eso. Yo veo, sin embargo, un despertar en la juventud. Soy profesor universitario también y he podido ver, luego de casi 20 años de docencia, cómo la juventud ha ido despertando. Yo creo que ya no tenemos jóvenes que se van a contentar con cosas baratas, simplemente con un concierto, con entregarte una t-shirt, sino que realmente van a exigir realmente una mejor oferta política. Y yo creo que hay un despertar en la juventud. Y ahí es el comienzo para que realmente el país se vaya fortaleciendo democráticamente. ¿Para ti cuál ha sido la elección que ha tenido las mejores reglas? Bueno, cada elección tiene su aprendizaje. Lo bueno de Panamá es que el tribunal electoral con la sociedad civil hemos establecido un método para reformar el código electoral cada cinco años. Y es el método más participativo del continente. Se involucran a todos los sectores de la sociedad. Pero yo le digo, la experiencia que hemos tenido ahora es... Bueno, todo el mundo está quejándose de que los tiempos son muy cortos, que es muy fácil pisar raya y que te descalifiquen. ¿Sabes? Ahí yo creo que es una queja generalizada de este nuevo sistema. Es que son muchas reglas las que cambiaron. Definitivamente cambian la forma de hacer política. Y quizás el tiempo ha sido muy corto, aunque inmediatamente se salió a hacer docencia y no hemos parado y seguiremos haciendo hasta las elecciones generales. Definitivamente que hay mucho por hacer. Ahora, luego de la elección se hará una evaluación. Precisamente cuando se instale nuevamente la Comisión de Reformas Electorales se hará una evaluación para ver cuáles de esas normas requieren todavía ser mejoradas o en qué aspectos tenemos incluso que retroceder. Ojalá que no. Una democracia corporativa, por ejemplo, ¿crees en la paridad? En eso de que tiene que haber paridad en la selección de los candidatos. Hay grupos en la sociedad que son vulnerables por naturaleza, ¿verdad? Y definitivamente que las mujeres son... Hay grupos vulnerables que requieren que existan normas que temporalmente las ayuden, ¿verdad? A poder tener una democracia real, a ejercer sus derechos políticos. Pero no son también los indígenas, no son también los negros, no son también los homosexuales. Así no tendríamos como una democracia corporativa que tendríamos pedacitos de todo el mundo. Es cierto, los jóvenes, los indígenas, definitivamente que son también marginados de la democracia. Y el tribunal trabaja con todos estos grupos a través de distintos programas. Pero en el caso de las mujeres es un tema internacional que ha venido sosteniéndose, desarrollándose y que Panamá ha tenido cuotas de participación, ¿verdad? Ha tenido acciones afirmativas de esta naturaleza. Ahora se alcanza la paridad. Sin embargo, eso no significa que vamos a tener 50% de candidatas mujeres. Ojalá. Yo creo que hay mucho que hacer también ahí. Hay que fortalecer la educación de las mujeres dentro de los partidos políticos y a las mujeres independientes también. Los independientes. Eso también ha quedado siendo una especie de ornitorrinco político que tiene todos los vicios de los políticos tradicionales y muy pocas virtudes. Bueno, ante el descrédito, ¿verdad? Ante esa oferta política pobre la que usted hizo mención, pues los independientes son una alternativa. Y cada vez cobran más fuerza. No podemos negarlo que hace dos elecciones atrás eran un grupo mínimo, minúsculo, pero ahora no. Cada vez hay más candidatos independientes. Y los partidos políticos son responsables en gran medida de eso. Es una oferta. Y la ley electoral lo que ha hecho es darle más oportunidades. Tratar de cerrar un poco esa brecha abismal que había entre un independiente y un candidato de partido político. Todavía no podemos decir que están en igualdad de condiciones. No, no están en igualdad de condiciones, pero las normas electorales que fueron aprobadas y que están vigentes tratan de cerrar esa brecha y darle una opción real al independiente frente a un candidato de partido. 71 diputados, 673 representantes. No está muy cuarteado el país. Bueno, ese es un tema que habría que revisarlo y ya a nivel constitucional, porque eso ya implica entonces cambios en la constitución política, no solo en el Código. ¿Hay un número óptimo de diputados? No, no, realmente tendríamos que... Algunos hablan de diputados provinciales, ¿verdad? Diputados nacionales. Pero tenemos que sentarnos los panameños. Aquí hay mucha gente capaz, con mucha experiencia, muy inteligentes, profesores. Y yo creo que es el momento de sentarnos y evaluar para poder mejorar nuestro sistema. Bueno, lo cierto es que estamos próximos a una elección donde yo creo que nunca había habido tanta incertidumbre porque tres, cuatro procesos electorales atrás ya más o menos uno sabía por dónde iban los tiros a estas alturas del partido. Y ahora mismo, pues con eso de que las contiendas empiezan, paran, ahora hasta marzo no se puede, pues no entra de nuevo el calor de la campaña. Exactamente. Es un poco difícil. Sí, estamos viviendo un proceso bastante agitado porque este domingo, por ejemplo, tenemos una elección. El Partido Cambio Democrático tiene elección a otros cargos de elección que ya el presidencial pasó. Y en octubre habrán otras elecciones. Entonces, los partidos están entrando exactamente en veda, salen de la campaña, van a la veda y así vamos hasta que ya termina esto y seguiremos en veda hasta los 60 días previos a la elección general. Es cierto, tenemos un panorama un poco complicado pero los partidos están perfeccionando su democracia interna. ¿Las redes sociales realmente van a pesar a la hora del voto? ¿O son una distracción para que uno esté entretenido peleando con el contrario solamente? Bueno, hay un gran sector del país, no podemos soslayar lo que utiliza las redes sociales, que las revisa continuamente y que incluso toma algunas decisiones de su vida hasta dónde come o dónde va a divertirse utilizando los comentarios de las redes sociales. Entonces, claro que va a haber un sector importante de la sociedad que va a tomar información de las redes, pero no es todo. Si usted va, nosotros hemos recorrido el país capacitando y en muchos lugares la radio sigue siendo el medio por excelencia. La televisión a nivel nacional sigue siendo el medio por excelencia. Los periódicos no han perdido importancia tampoco. Así que las redes son un factor, es el hoy de la política y por eso el tribunal se ha involucrado a través del pacto ético digital, ¿verdad? Y en la creación de la unidad de medios digitales, porque es una realidad que tenemos que afrontar. Pero decir que serán decisivas, yo pensaría que no. Es un factor. Todavía no. Pero no pienso que sean decisivas. Esa es mi opinión, no la del organismo necesariamente. Con Carlos Díaz, gracias. No, gracias a usted por la oportunidad y exhortamos a los panameños a que participen en esta fiesta democrática responsablemente. Así es.